Bueno amigos y regresamos aquí a Manizales al Desnudo, esta vez con una temática que ustedes nos pidieron, nos rogaron, nos suplicaron que volviéramos a tocar, pero por supuesto con otras miradas. Tenemos el punto femenino por el lado de Clau García y nuestra compañera Luna y la parte masculina, mi persona y nuestro compañero invitado Leonardo Pulido. Vamos a hablar sobre fetiches, ya hemos hablado sobre hábitos sexuales, amigos con derechos, pendientes porque se viene el tema de monógamos o polígamos, pero más adelante se los vamos a preguntar a nuestros compañeros. Hoy queremos saber, porque también fueron ustedes muy insistentes, cuál es el fetiche de nuestra compañera Clau García y voy a empezar contigo, solo dígame qué fetiche para poder empezar a desenvolver esta tertulia tan interesante, Clau. Así sin saludarme ni nada, Santi. Sin putito ni nada. No, yo estaba esperando así sea la cervecita para la invitación. Fetiche. Le serían juguetes y palabras sucias. Juguetes y palabras sucias, bien interesante. Serían los tres combinados, yo creo que serían perfectos. Pero no de vaquero, por favor. No, 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 por favor, no, 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 no. No, la lencería me refiero más hacia la mujer, bueno, aunque un hombre vestido bien sexy, qué rico. Pero no, un vaquero no, total. De pronto hay una gente secreto, ¿te gustaría? Policía, militar. Policía bien sexy, total. Y uno debe en una imagen de sumisa, porque yo no tiendo a ser sumisa, siempre soy la más controladora. Sería perfecto. Con amarraditas, con ese tipo de cositas, perfecto. Ah, pues tú estás hablando de una habitación, de pronto que te lo encuentras así en un parque, ¿te imaginas eso? Así de pasada, tú, un chocado mirando. Ya te me hice otro extremo, no, no, no. Son fetiches, mi amor, que vamos a ir desarrollando acá de personas que tienen este tipo de debilidades o de pronto de ambiciones sexuales. Luna, señorita, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, nerviosa, porque me voy a poner el desnudo, pues en palabras. Pero con ropa, desnudo. Sí, pero con ropa. Pero tengo que sacar a lavar los chiritos. Bueno, Luna, bienvenida primero que todo a Manizales al desnudo. Esperamos que estén disfrutando. Ya has compartido con nosotros dos notas anteriores. Y ahora ya, ya llegamos en confianza como para tocar este tipo de temáticas. Temáticas, fetiches, cuéntame, ¿cuál fetiche así se te viene a ti a la cabeza? Pues yo tengo muchos, pero tengo dos así que yo soy boyerista. Entonces, el boyerismo me fascina, aunque tristemente no lo he podido explotar como quisiera, porque aquí la cultura es muy complicada y todo. Y de hecho, yo le pido a mis parejas que las quiero ver con otra persona y todo. Y eso es, no, eso es el caos. Y cuando estoy teniendo relaciones con una chica, me encanta el arnés. O sea, yo siento una experiencia con los arnés que ha sido la experiencia más brutal, orgásica que he tenido. Pregunta técnica, ¿un arnés es para los que de pronto no hemos utilizado y los que no conocen? ¿Se cuelga? ¿Qué es eso? Un arnés es como si uno se pusiera un pantaloncito. Ok. Y ahí va el pene. Entonces, uno ahí penetra. O pues el dildo, ahí va el dildo. La cara de Satis. Y uno ahí penetra. Y si me hubieran avisado, se los hubiera ilustrado. Y me hubieran avisado y me hubiera traído uno. No, no me da pena, no me da pena. Oiga, aquí tengo la cama. No, no vamos a volver a sonchar turbarte porque imagínate. Pero vamos a ver más adelante. Nuestro compañero Leonardo Pulido, ilustrísimo caballero. Bueno, vamos a hablar nosotros de la parte masculina. ¿Cuáles son los fetiches que nosotros tenemos? En este caso, cuéntenos el chulo así de entrada. Bueno, un placer estar acá. Buenas tardes. Me encanta este tema de fetiches porque todos los tenemos. Todos tenemos esas fantasías o esas cosas que incluso nos da pena decir a nuestra propia pareja. Entonces, esto hay que destaparnos. Esto es al desnudo. Entonces, de eso se trata. Fetiche. Me gusta amarrar. Me gusta que me tapen y tapar los ojos. Me gusta saber. O por lo menos me gusta no ver lo que me van a hacer. Eso me provoca mucha excitación. Y el riesgo. Para mí el riesgo es lo máximo. Lo amo. O sea que... Yo creo que para empezar, por ese lado. ¿Vos serías de los que de pronto en un parque, en un ecoparque, en un carro, por ahí en una calle oscura, presente? Los he hecho. Los que acabas de nombrar. Compañía Clau García. Me declaró culpable. Culpable. O sea que aquí vamos encontrando un punto de equilibrio porque tenemos la parte de bollerismo con Luna y tenemos la parte de pronto de riesgo. También un poco de crossing. Se le conoce como crossing, ¿cierto? Sexo o actividades en el espacio público. Yo alzo las dos manos porque voy de la mano con los dos. Con Luna y con Leonardo. Vamos a quitarle la parte de mojigatería a nuestra compañera Clau García. Hágame el favor. Sí, eso se puso bueno. Ahora sí respóndanos, Claudia. Bueno, ¿qué? ¿Qué le respondo? Ahora sí hablando pues en serio, en serio. Pero es que, Marisa, de pronto estoy un poquito pasada. Comparto el de Luna, pero no verlo. Yo creo que me gustaría más que me vieran, Marisa. Me excita más que me vean y que estén allá. Porque a mí me encanta. Ok. Pero en la calle o en la casa. O sea, digamos que está la vecina y ves detrás de la ventana. O también te gustaría de pronto en la calle, en un carro, que alguien pase hoy. Bueno, le doy el carro ya, pero... No, ya sabes, me llamas. Por favor, no vayas a ver este video. No, ya le iba a decir que si las habían bloqueado. Todos ya tienen bloqueado a sus familiares, por favor. Sí, sí, listo, excelente. Ah, ya que bloquear. Mentira, es que no. Todos yo creo que me conocen y saben que yo tengo una libertad sexual muy grande y nunca me ha dado pena hablarlo. Entonces ya ustedes me conocen y saben que soy así. Desde la casa. Me gusta mucho desde la casa. Tú sabes, bueno, no lo sabes. De pronto a ti para ti sí es nuevo, para ellos no tanto. Me gusta mucho la vida, esa búsqueda por lo sexual. Entonces todo, para mí, todo lo nuevo, me encanta. Si tú me montas una cosa y me llama la atención, yo contigo lo practico. Me parece brutal. Bueno, no, no, con cualquiera, ¿no? No, ese contigo no iba a aparecer para todos los que le están viendo. Pero eso. Y sí, llevo los dos años de mi vida, esos dos últimos años, en búsqueda de esas parejas sexuales que quieran vivir y experimentar conmigo mucho tiempo. Todo lo que me ha causado como ese interés, ese tipo de cosas. Yo sé que he criticado el porno, pero no es porque no me guste, porque sí me gusta mucho. Diga, es porque no he criticado contigo. Para filmar una, no mentiras, no. Sino que es más que todo porque no me gusta que las personas se cierren solamente a ese ámbito, a ese pensamiento. Pero si la gente sabe aprovechar el porno, marica, pueden sacar una mano de cosas muy buenas que uno puede practicar y uno dice, ¿en serio eso se puede hacer? Y sí, sí se puede hacer. Solamente que en el porno no muestran ese previo antes de, pero de porcito, me encanta. Entonces, sexualmente, abierta. Lo que intentamos nosotros acá, además de entretenerlos, es poder de pronto con este tipo de experiencias y de ejemplos que ustedes identifiquen, que ustedes aprendan a hablar sobre el sexo. Hablar sobre sexualidad no es malo. Y, por supuesto, ustedes también tienen que empezar a identificar qué es sexo, qué es sexualidad, qué son hábitos sexuales, qué son fetiches. Porque si uno no conoce esto, es muy complicado uno lograr tener no solo una pareja estable, sino cómo satisfacer a su pareja. Y si uno en la casa no logra satisfacerse, van a buscar a la calle lo que no están dando en la casa. Bueno, vamos a continuar porque este tema me gusta. Ya los tres estamos encontrando, los cuatro estamos encontrando un punto en común que es, de pronto, la adrenalina. Genera un poco de excitación, ¿cierto? Ya ahí encontramos el punto del bollerismo, de pronto el crossing. Pero creo que no hemos podido profundizar tanto en la sexualidad porque no es muy fácil encontrar personas para cumplir este tipo de fantasías. Luna, ¿qué tan difícil es, pues ya que tú tienes de pronto las dos visiones de hombre y de mujer, es más fácil en que las mujeres o los hombres encontrar como esa persona que logre a uno ayudarle a cumplir todas sus fantasías, como dice Clau? Las mujeres. Yo no sé por qué los hombres, yo siento que los hombres son muy cerrados para hablar del sexo. Uno pensaría lo contrario, pero no. Yo tenía compañeros que uno comienza a hablar de sexo y como que los intimida, como que uno ya pasa a ser alguien muy rara, muy... Se asusta. Como que indigratoria, así, como que uno se vuelve un personaje maluco cuando uno comienza a hablar tan abiertamente de sexo. Yo soy una de las que hablo sin tapujos y, claro, eso es súper... Y entonces uno le dice, no, mira que a mí me gustaría que hiciéramos un trío, me gustaría ver qué... Y entonces el man es como, ¿qué? Como así, ¿no? ¡Ahora, de hecho! Está sucia... No, que... Pero has logrado encontrar a alguien que de pronto te cumpla, ¿cierto? Sí, sí he encontrado y así... Pero me han ayudado hasta más amigos, amigos a verlos, tener relaciones o eso. Ha sido muy difícil, he pasado por unos momentos súper graciosos tratando de cumplir mi fetiche. Pero me imagino que lo has podido cumplir más con amigos gays, homosexuales, que con amigos héteros. No, con amigos héteros, con un amigo gay. De hecho, no, porque de hecho no tengo amigos gays. Bueno, ahí tenemos la otra contraparte. Yo podría decir que me ha sido más fácil experimentar ese tipo de cosas con personas no heterosexuales, ¿cierto? O sea, que son más libres y pues las mujeres... Porque también las mujeres heterosexuales son como, ¡ay, no! Que no me vean mis pechos, que no me vean mi cuerpo, yo no soy una puta, yo no soy una mujer. Mojigatería. Eso es mojigatería, porque pues, bueno, hay casos de casos. Pero, Leonardo, a ver. Bueno, yo hago una acotación acerca de lo que decía Luna con respecto a que por qué los hombres son más errados. No debe... O bueno, no cree que no es así, pero ¿sabes por qué creo yo desde mi perspectiva se asustan cuando tú les dices eso? A los hombres normalmente les asusta una mujer empoderada, una mujer que tenga la parte dominante, y más en el aspecto sexual, ya que el hombre sexualmente, ¡oh, marica, yo soy el hombre! Y sexualmente esto, o sea, tienen ese ego sexual en el carajo. Y entonces cuando a una mujer le sale con eso, uno dice, ¡Virgen Santísima! ¿A mí qué me va a pasar acá? ¡Sabe la verdad de ser miedo! Entonces a los hombres realmente asusta, les asusta a ese tipo de mujeres. Y no solo en el aspecto sexual, sino en muchos aspectos. Yo, digamos, yo sí he encontrado, he tenido unas experiencias sexuales muy, muy buenas, con personas que tienen la cabeza muy rayada. Yo conceptualmente me considero rayado, en el buen sentido de la palabra. Yo también soy muy abierto, me gusta experimentar, hacer cosas diferentes, chéveres. Y he encontrado a mujeres que son súper abiertas, me han enseñado muchísimo, y me han pedido unas cosas que ahorita estábamos hablando detrás de cámaras acerca de los caprichos, que sí, seguíamos los caprichos de mi pareja. Yo soy súper, yo consiento mucho en cuanto a eso. ¿Vos querés eso? Hagámoslo. ¿Vos querés esto? Hágale de una. Entonces me gusta, me gusta porque me gusta complacer y que me complazca. Pero con una pareja, si fuera una persona que acabas de conocer, ¿también lo harías? Bueno, ahí es donde entra el tema de la confianza y la comunicación, porque de una pareja así de noche, de una normalmente uno no tiene esa comunicación tan abierta. Pero yo quiero entender esto, y ayúdeme usted también como hombre. Me le voy a entregar, o sea, marica, me estoy quitando la ropa, me va a conocer como Dios me trajo al mundo, y me va a poner como mojigaterías de no decirle lo que dice, mire, toqueme aquí, beseme aquí, chúqueme aquí. Y pues digo yo, no sé. Imagínate, Santi, que lo que tú acabas de decir, o sea, me voy a desnudar, pero hay mujeres, me ha pasado en el caso de que dice, por favor, no prenda la luz, que no me gusta mi cuerpo. Mierda, pero si voy a estar contigo es porque a mí me gusta, o sea, no importa si eres gorda, flaca, si no tienes senos, no importa, o sea, a mí me gusta. No prendas la luz, no quiero que me veas, me voy a esconder bajo las cobijas. Entonces, o sea, en pleno siglo XXI, donde la sexualidad es tan abierta, encontramos todavía eso, entonces. Pero pues eso ya es un problema más de todo de autoestima, ¿no? Total. Ahí no va tanto de que sea abierto o no a la sexualidad o algo, sino es algo más de autoestima. De autoconocer. Muchas veces, y muchas veces no es ni autoestima, sino como esa palabra que ustedes dicen, mojigatos. Mojigatos. Porque hay personas que sí, conocemos a una persona mojigata, con clavo, pero también hay personas en otro extremo que no se conocen, no se han explorado. Incluso he visto personas que nunca han visto una película porno, entonces partiendo de ahí, imagínense, niquiera de saber por dónde se mete. Odio, odio cuando las mujeres les dicen, ¿ves porno? No, jamás. O uno les habla, yo también les comienzo a hablar de juguetes sexuales, y les digo, mira que encontré este juguete, es lo marido. Y las digo, es como. ¿Cuál va para que me lo muestre? Y pues como, y la chica es como, oye, no quiero hablar de eso. Y yo como que. Y uno sí quiere. Es que yo ni siquiera me masturbo. Eso es una. Lo que te iba a decir, a eso iba yo. Yo he encontrado mujeres, y no una o dos, muchas mujeres que nunca han subido. O sea, no sé. Yo también. No es malo, no es la juzgo normal, cada quien se conoce como quiera, sino que hay que sacar ese tabú. O sea, la masturbación es salud. Eso es bueno para no conocerse, eso da autoestima. O sea, son muchas cosas buenas que tienen la masturbación. Bueno, se me surge una pregunta a partir de lo que dijo Luna en cuanto a los hombres. Y en época de cuarentena sí que más, Leo. ¿Por qué tienen el tabú los hombres de que, o sea, ustedes hablando sexualmente con los amigos son una chimba, ¿no? No, así la coquina y le dicen sexo, qué rico. Y porque cuando ustedes les habla, típico, digamos, un beso negro, o tocarles su ojetico, manipular e ir más allá del conocimiento y comprobar ciertas cosas, ustedes no. ¿Por qué? Santi, responde esto, respondo yo. Ahí vuelvo al tema que le decía ahorita Luna, el ego sexual masculino es muy, muy elevado. A los hombres nos choca o nos afecta mucho que nos digan que somos mal polvo o que polvo de gallo, ese tipo de cosas. Entonces, en el ego sexual afecta mucho y el tema de la masculinidad, esa virilidad, el beso negro, el anito, meterse un dedito. Para los hombres inmediatamente en el chip del cerebro dice no porque eso es homosexual, o sea, hablando de los hombres heteros. Eso es homosexual y no lo puede permitir porque afecta su masculinidad, bla, bla. Eso está muy arraigado, o sea, realmente eso está súper metido y eso. Que las mujeres nos gustan. Tanto que, mira que si hay un juego, digamos, un juego que uno le dio por tomar con los amigos y que a darse besos o lo que sea, que ese día le dio uno por enloquecerse, uno entre amigas es capaz de darse un beso. Así no le gusten las chicas, me ha pasado. Son capaces de abrirse a ese juego. Pero a ellos dígale a un man que se desee otro man, ¿no? Él acabó. Él acabó. Ellas lo pueden hacer en sano juicio y borracho. Los hombres de la única manera de pronto sería borracho y eso que muy borracho, usted es mi hermano, venga para acá. Y eso que se lo doy en el cachete, no en la boca. Sí, mucho. Ahora hago una pregunta. ¿A ustedes, niñas, les parece sexy, sensual o atractivo a dos hombres besándose? Hay algunas mujeres que me han dicho que sí. Sí. Te iba a decir algo, sí, yo también. Imagínense que hace poquito. En mi incursión por la pornografía, qué pena mamá, ojalá atrás, en serio no estás viendo nada. Encontré una página bacana, chévere. Y se va más allá, como hacían los alemanes, como a ese tipo de cultura allá. Y allá es normal. Que cuando se hacen tríos, cuartetos, hubo orgías, tanto las mujeres con mujeres y hombres con hombres. O sea, allá sí es muy normal. No porque el hombre sea homosexual o porque sea bisexual, no. Allá se hace. Entra en el juego. No lo pregunté, se lo pregunté antes, era un amigo que está allá. Me decía que no, que el hecho de que tú lo hagas durante la relación sexual no lo cataloga como ni bisexual ni homosexual. Bueno, chicos, para ir redondeando como tal esta otra parte de fetiches, ya conocimos un poco de cada uno de los fetiches que tienen. Algunos, ¿cierto? Porque sé que tenemos muchísimos. Pero yo acá tengo una lista de los, un top 7, ¿cierto? En el primer lugar de fetiches tenemos los piercings, los aretes o toda clase de joyas. ¿Ustedes tienen ese fetiche? Clau, cabrón, me responde sí, no. Sí. No. Luna no lo tiene. Yo sí, los tatuajes. Una mujer. Ay, los tatuajes sí, los tatuajes sí. Listo. Los dos. La segunda, los zapatos. Tacones en las chicas. Me encantan las mujeres en tacones. Ay, me pasa un poco. No, realmente no. No lo tengo. Zapatos. Más casualito. Me imagino que en este Leonardo sí, el 3, que es la lencería. Sí. Guau, máximo. Sí. Qué mejor que hay. Total. Me encanta. Me encanta la lencería de color negro. El negro me parece brutal. El rojo. El rojo es el color. El rojo. Miren. Perfecto. Y lo que tienen que hacer las niñas es mirar la ceja de Leonardo. Miren, llega y hace. Cuando hace la expresión de la lencería. Ya se imaginarán. En el cuarto. Este es el de Clau. Los disfraces. Pero me gusta más la lencería que los disfraces. Bueno. Total. Pero los disfraces sí. Pero no es algo como, ay, siempre que vas a estar con disfraz. No. Ok. Es algo esporádico, algo de rico. Y uno en específico. Uno en específico. No, pero que yo me colocaría. O que se lo pondría a su pareja. No, yo creo que más que todo me excita más es verme a mí así que a la pareja. Un éxito, un autoéxito. Bueno, Luna, tú. Yo también como que soy más de, yo no sé, yo, para mí el precalentamiento también a veces es solo ponerme yo linda. Una lencería bien linda y todo eso a mí me pone, pero cool. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver a las chicas, ¿verdad? Entonces, con las chicas sí llevo más eso. Un disfraz así de gata. Uf, me va así. Pues es que igual, igual es que eso desencadena en lo siguiente. Por ejemplo, yo lo hago también es para recibir las palabras sucias que quiero escuchar. Si tú estás así vestido sexy, vas a tener un impacto en la otra persona. Entonces, vas a encontrar lo que quieres. Y yo siempre he dicho que como uno se sienta es como proyecta las cosas. Y si uno se siente sexy, súper mamacita, uf, el sexo es brutal. Porque cuando uno se siente fea, porque uno no todos los días se siente lindo. No, pero es como, ah, pues, hágale. Digamos, en la parte mía de los disfraces me genera mucho morbo un disfraz que me domine. Lo que ahorita hablaba Santiago, una disfrazada de policía. O sea, que sienta dominación hacia mí por un momento, me encanta. Una bativampira, sí. Bueno, en el quinto tenemos el de Luna. Bueno, y el del, creo que el de los tres. Porque Clau como que, oh, ahí estuvo el bollerismo. Sí, sino que depende cómo lo veas. A Luna le gusta ver, a mí me gusta que me vea. Y creo que Leo le da todo. Pero entonces es más exhibicionismo. Ve, Claudio, es más exhibicionismo. Exhibicionismo, exacto. Lo mío es más bollerismo. A mí me encanta el bollerismo, es la parte mental. Yo, cuando comencé a entender que era bollerista, me di cuenta de que no tenía que tocarme, ni tocar a ninguna persona para tener un orgasmo. Y sentir eso, sentir que todo está en la mente, eso a mí me pareció la revelación del año. No, maricas, ella está al nivel Dios. No, eso le iba a decir, que hagamos otra tertulia donde nos dé técnicas a ver si logramos ese tipo de sintocaris. Complicado, Leonardo, ¿qué dices tú? No, sabes que alguna vez, no sé si han escuchado algo que se llama Kabbalah. Y, bueno, el Kabbalah es como un conocimiento antiguo y ahí se desprenden varias cosas, dentro de eso el tema de la energía sexual. Ay, no me diga que el sexo táctrico, no, no, no. Yo alguna vez practiqué el tema de la energía sexual y llegábamos a ese punto en el que no había coito, o sea, no se necesita llegar al coito para llegar al mirvana o a la excitación tanto de la mujer como del hombre. Entonces, sí es posible, me parece chévere. O sea, es un trabajo espiritual interno súper fuerte, pero cuando se logra es brutal, porque tu energía se conserva. Es bueno, pero discutible. Sí, me imagino que debe ser sensacional, pero no lo veo. Pero no, para mí no. Clau, ya, ya llegaste. Bueno, chicos. Yo que sé, estaba manual. Nos quedan cinco minutos, nos vamos rapidito porque se nos va a acabar el tiempo. Listo, listo. Y en nuestras dos últimas tenemos en el sexto punto, sumisión y dominación. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Te gusta, Luna? Perrito. Como yo ya había dicho, con las mujeres me encanta ser dominante y con los hombres me gusta ser eso mismo. Leonardo. Los dos, 50-50. Cuenta, hay momentos en el que me gusta castigar y hay momentos que me gusta que me golpeen. ¿Una esposa? ¿Se aguantan unas esposas que los amarren? Sí, sí. Esposas que me venden, que me amarren los pies si quieren, me gusta. Que me tiren al río también ahí. Bueno, y el último, uy, que eso sí, no sé, no comparto mucho. Asfixiofilia. Me imagino que es la de asfixiar, la del cuello, cuando se está teniendo como el orgasmo ahí. Marica, yo le dije a todos que sí. Sí. ¿Qué clase de persona soy? Yo, Claudia, te apoyo. La verdad, me encanta. Luna. Pero es que mira, hay gente a lo siguiente, yo soy muy controladora, soy muy, me gusta dominar, soy dominante de por sí, pero mi fetiche más grande es ser sumisa. Encontrar una persona que logre tapar mí, o sea, mi poder y me vuelva sumisa y lo han logrado por ese medio. Yo conozco una teoría y me gustó mucho desde que la leí y es que cuando tú estás llegando al orgasmo, pero tienes que estar llegando al orgasmo y te asfixian, eso como que se triplica. Y me pude dar cuenta que sí y yo no sé, lo podrían practicar para ver si sí se cunda la teoría o no. No sé si vaya a sonar muy, si vas a sonar como muy atrevido lo que voy a decir, pero yo pienso y creo que la mayoría, por no decir que todas las personas, les gusta eso. Santiago dijo que no, pero yo creo que cuando se llega a ese punto de excitación máxima, el cuerpo pide más, pide más, pide más. Es físico, o sea, es algo que sucede internamente y ese tema de generar presión o de golpear nalgadas, ese tema sube la excitación de cualquier persona porque eso es físico, eso es biológico. Entonces yo creo que a todos nos gusta. Digo, cuando digo que no, es porque pues no es que me llame mucho la atención, prefiero otro tipo de bollerismo, otro tipo de fetichismo, ¿cierto? Pero no es el más apropiado para mí, pero sé que a varias personas les logra. Claudia García, hágame el favor, no la puedo dejar hablar más porque ya se nos acabó el tiempo. Los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en Manizales al Desnudo. Luna, muchas gracias, agradecerte, esperamos que hayas disfrutado, has pasado genial y nos vamos a ver en una próxima ocasión, esperamos que sí. Gracias a ustedes, Manizales al Desnudo. Leonardo Pulido, también un placer, aquí nos conocemos. Una delicia, Santi, gracias por la invitación y Manizales al Desnudo, cuando quieran, me encantó, lo disfruté mucho. Mi Clau, solo despida. Esperando, esperando el libro de Leo de su vida, esperando lo que nos va a enseñar Luna y lo que nos vas a enseñar tú en la vida activa. Y ya, de rey sonó, muy feliz, muy contento, espero haya llenables expectativas respecto a lo que querían saber de mis fetiches y ya. Porque nos falta, nos falta desarrollar y ahondar un poquito más en la vida de Claudia García. Amigo, como dice Flavia Dos Santos, explórense, explórense y sobre todo en tiempos de cuarentena para ustedes poder tener no solo una salud mental, psicológica y sexual bien, sino también con sus parejas. Sigan muy sintonizados con el programa que es Tendencia a la Web en la Ciudad de Manizales. Chao, chao. Chao.